Bueno, ya estamos en el mapa 6, en busca de las manitas y la primera es muy fácil. Cuando defendemos un generador de agua y avanzamos y tenemos que ir por aquí. Es muy fácil esta, esta simple vista aquí la tenemos haciendo funambulismo. Ahí está. Esta es imperdonable pasarla. Pues ya tenemos la segunda también, muy fácil. Es facilísima, seguimos siguiendo el camino donde tenemos que ir y aquí la tenemos. Y está, fácil, otra. Bueno, ya tenemos la tercera en el mapa 6, cuando nos estamos abriendo paso por la ciudad. Es fácil también, se ve. De momento, las del mapa este, nada, facilillas. Pasamos por aquí, tenemos que ir por allí y aquí la tenemos. Está jugando con una bottle. Venga. Muy fáciles las del mapa 6, de momento. Bueno, ya estamos con la última mano, nivel 6. Que la tenemos aquí dentro. Ahora ha salido, mírala. Ya está, ya tenemos las cuatro manitas del nivel 6. Let's go, baby. Nos vemos en el próximo video. Thank you very much.